Con lo cual, pues, la gente que ya sabe hacer servidores, pues, lo hizo en su momento, ¿sabes? La gente que tal, pues, pues, no. No, ya. Diablo. Vale, opciones de rostro, pómulos. No. Ok. Al gato. Estaba como a mi boli y de repente, ¡no! Y yo, perdón. Lo hicimos. Lo siento. De hecho, si te fijas, para que te hagas la idea de los pocos servidores que hay, ¿vale? Sí, tú sabes que en Fyfem te aparece jugar, el último servidor y tal, ¿no? Y en jugar te aparecen miles de servidores. Sí. Pues aquí te aparecen 744. Hostia. Te pones a buscar y en cuanto le clicas, ya tienes los más famosos, realmente. Oye, me acabo de dar cuenta de que los de Agrio hicieron un servidor. Sí, me acabo de dar cuenta de que los de Agrio hicieron un servidor. De Esperados, Lejano Oeste, la Hermandad de RP, Slavas... En la Hermandad han roleado todos los streamers. Para que te hagas la idea. De locos. Claro, y en el filtro te sale, pues, los que son en español. Hay 20 en español. O sea, hay muy pocos. Porque, por desgracia, pues... No hay... No hay tanta... ¿Cómo decirlo? No hay tanto interés. No, interés hay, pero el problema no es ese tanto. El problema es que, para que te hagas la idea, la gente común, la gráfica que tiene es una 1060. Con esta mujer. Y con una 1060, pues, puedes jugar bien esto, pero hay mucha gente muy pija. ¿Sabes? Y quieres ver hasta... La última plasma de hierba. Es decir, lo que yo no sé. Claro, lo mejor de todo es que para buscar el rancho es simplemente buscar los servidores españoles. Y buscarlo. Porque ya lo tienes ahí, ¿sabes? Fíjate. Tampoco es una persona que ahora mismo pueda permitir su maquillaje. O sea, que... Pero no hay pestañas. Qué raro se me hace. Lo siento vacío, sin pestañas. Te lo juro, es una de las cosas que más odio de Fafen, precisamente, que no hay pestañas. Tipo, lo paso mal, ¿eh? Como... No. Pues, no. Pues, ya os digo, sí. Si os mola el... El rollito... De... O sea, sí. Si lo que... Me quiero referir. Espérate. Si lo que os mola... ¿Vale? Os molaría, es... El rollito intensito... En Retem... Lo suyo sería... Ir directamente al servidor tocho. ¿Sabes? Con su respectiva Wileys y su respectivo... Todo. ¿Sabes? Si lo que creí es probar a ver qué tal... Que es lo que hice yo con... Con D2S. Lo vamos a probar porque no sabemos cómo... Básicamente. ¿Cómo veis? Porque... Al ser un servidor sin tal... Aquí van a ser mucho más laxos que en el otro. En el otro, a la mina que la cagues un poco... Te van a mandar a la mierda. Ya me imagino. Y lo normal, ¿no? ¿Por qué tengo ojeras? No, personaje. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Versículo 14. Arba. Es que no... ... Efecto. Soy un men. Lo ha pillado rápido. Pues se me ha quedado pillado la sastrería, me estás vacilando. Pues jodas. Sí, no me deja salir de la zona de abrigos. A ver. Dale a la C. ¿Dale a la C? Mantén C, sí. Y ahora dale al escape. Dale al Enter, mantén Enter. Y dale al escape. A ver. Pues cómprate algo y a ver si puedes tener el escape. Ahorita quedó pillado, cagaste. Pues a ver, ¿qué podría comprar? Yo tengo claro lo que voy a pillar. ¿Eh? Un traje. No, no hay trajes como tal, lo sabes. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, lo que yo tenía en el multijugor era si hay para empezar una de estas de pelo. De pelo. Uy, esta estracata me gusta. No me deja. Bueno, ahora voy a abrir ticket. Espérate. Hago Windows G, grabo un momento en que notarlo y ya está. Censor de eco. Ok. Por favor, a poder ser. Si te pongo una cicatriz, me gustaría ver qué tipo de cicatriz tienes. Ah, vale. Que había que darle ahí. ¿Y yo qué coño iba a saber? Coño, ¿sabes? Yo estaba esperando a que te deses cuenta. La verdad. ¿Y por qué esperas? Porque me gusta que usted sufrís. Pues me voy a quitar esta carpeta. Este rojo. Este rojo. O sea, el plan que te da. Pues me está perdiendo. Este rojo. Lejos me sorprende. ¿Y por qué? Gracias. ¿Tú por algún casual no sabrás cómo girar la cámara, no? No, lo he hecho todo sin girar. Vale. Por eso preguntaba si sabías. Lo he hecho todo sin girar. A ver si hay algún pelo... Tiene toda la pinta de que va a ser este. Sí, va a ser este. Ah, es que al principio no hay ropa que tal, ¿sabes? Entiendela. No, no, pero si no es eso. Si yo estoy... Lo que estoy comprobando es que literalmente desaparece el cuerpo en muchas ocasiones. A lo mejor no te ha quedado alto. Y ahí te des el traje. Por cierto, no entiendo por qué a ti te sale volver. ¿Cómo? O sea, a ti luego te sale el retroceso para salirte. Y a esta mujer le sale el escape. Y claro, le estaba dando el escape y no le iba. Tengo dinero. Vale, tengo 50 dólares. Soy lico. Cuenta pagos son de cuenta pagos, eh. 50 pagos de esta época son como 200 de la hora. Y yo me voy a hacer ropa, pobre. No me voy a... Para... Así, según vayamos ganando dinero, ¿sabes? Se va aumentando, pues, el tema de ropa. Yo, según mi personaje, es ostentoso. Así que... Va a ser pobre, pero va a parecer rico. Eso es lo mejor. El primero al que van a atracar ellos. De modo, quiero ser millonetti. Sí. La gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Adelante, tírale. Si me da el éxito. Y sobre todo a los bandidos... Eh... ¡Dale! Ir observándote desde la distancia, modo. Madre mía. Lo llegará lejos. O a la tumba. Ahí quiero ver. Abrigos. ¿Qué abrigos tienen? Venga, chicos. Ya queda menos. Venga. Ya, voy a hacer viejos. Esperando a que se descargue. El pobre. Joder, tío. Estos pantalones parecen bastante de... De campesinos. Por acá. A ver, en rosa no. Así. Opiniones. Yo es que no puedo ver. ¡Roye! Joder. No, 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 no. No, 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 no. Creo que va a ser más fácil si primero elijo la parte de arriba. Creo que va a ser más fácil. 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 Quiere mirándole tomarle en plan... Esto hace ver... Parece que me he tirado en petróleo en estos pantalones. Lo cual hace más o menos el efecto que buscaba, eso es verdad, pero... Pero no sé, ¿vale? Y como unos pantalones que sean... Estas me agradan. Estas me agradan. Estas me agradan. Porque es que además tienen las costuras en las estas. ¿Sabes? En las rodillas. Y queda como... ¿Nos hemos puesto los mismos pantalones? A ver, espérate, confirme. Decirme qué pantalones para ponerme yo también. Ya que estamos, ¿sabes? Es que... Me ha hecho gracia porque... Estaba así a mi bola y de repente... Esto me gusta porque se ven las costuras y digo... Se me han puesto justamente el de las costuras. No, 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 no. No, 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 no. El mío es distinto. Es distinto, es distinto. Me hubiese dado mucho miedo, ¿eh? A mí también, tranquilo. Me hubiese quedado tipo... En plan, ya, ¿no? En plan, suélteme el brazo. En plan, ya, ¿no? No, no, no. No, no. No, no me gustan los brazaletes, la verdad. En plan, ya está. Mételo unas fotos o algo al pobre que está descalzo. Esa mujer quiere trabajar en el campo, ¿no? Es una botada Mira, antes pregunto por botas Justamente me salen unas botas de trabajo Hay algún sombrero Pero se les ve Ah bueno, estas están bien Son botas para el trabajo, osea que son útiles Gracias Me raya que mi personaje se rasque todo el rato Empiezo a pensar que tiene el ébola No, en esta época no, no te preocupes La sarna puede La sarna no te digo yo que no, a lo mejor Estoy buscando un sombrero que sea así estilo vaquero No, 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 no Joder Y el leído mientras... ¡Ya carga, chicos! ¡A tope! ¿Cómo vas, Eloy? Muerto. ¿Qué? Pues eso. ¿Qué, cómo voy? Sí. Sí. 86 gigas. Tírale a la muerte. Ahí va, ahí va. No estoy ni jugando ni haciendo nada. Estoy aburriendo como un cabrón. O sea... Aquí esperando a que se descarguen. He encontrado un sombrero de vaquero. Literalmente es vaquero, pero que dices, tú lo ves y dices, sin duda, es un vaquero. ¡Le doy chijo! No, no, si no era, perdón. ¡Uy! Grito equivocado. Sí, no, me equivoqué. Hay todos con sombrerito de vaquero, tío. ¿Os hace? ¿Alguno concreto? No, que coincidamos o no, da igual. Yo es que estoy buscando un sombrero. Ah, pues mira. ¡Me pongo un cocodrilo! Pongo un cocodrilo y te mato. ¡Me pongo un lobo! ¡Para que la gente sepa quién sea lo negro! ¡Coño! ¡Ah! Mira, tengo cuernos hasta aquí. Cuernos rojos. ¿Qué me ahogo, coño? No sé por qué casi me ahogo. ¡Ponte un cocodrilo! ¿Qué? Ponte uno que tú veas y digas, esto parece vaquero. Bueno, yo, más que vaquero, estoy mirando a alguno que le pegue al personaje. ¿Pues uno vaquero? Ya, coño, pero que le pegue. En plan, vaqueros hay muchos. Estamos en la época. Ya ves. Más uno y le pongo el de Arthur, ¿eh? El de... Eloy, mira esto. El de Arthur le queda de puta madre, tío. ¿Sí? La verdad, ¿no? Pues ya está. El de Arthur. El de Arthur y arreglado. El de Arthur. Ella que no se ha completado la campaña. Arthur, ¿qué? Dile cuál es el artículo. El 117, en chicos, al menos. Mira por ahí. Y ya está. De todos modos, creo que la ropa es compartida. Ahora cambian los pantalones. No me agradan. Me quedo calva, o sea que no. Para mí no. ¿Ahora por qué estoy calva? Si le das a volver, te vuelve. El pelo. Calvicia a los 23. Una nueva época. Oye, ¿me devolvís mi cabello? Oye, ¿me devolvís mi cabello? Por favor. No sé. ¿Hay algún color oscuro? Pues nada, pues me he quedado sin. Seguro que te vuelve. Ahí recargando el personaje. Cuando termines. Es que me encanta, porque tú y yo creando un personaje. El hoy creando un personaje. ¿No parece un orto? Bien. Listo, perfecto. Parece un orto. Pues se camufla. Este hombre se quemó la cara. Literal. ¿Ahora por qué está descalzo? Hoy creyó. Oye.